¿Estás bien? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Tú? Ahora no me lo puedes negar, desgraciado. Tú eres el manipulador que quieres verme arruinada. Tu mosca muerta, levántate. Quítate de encima de... Eres una desvergonzada. A ver, Bárbara, un momento. ¿Estás bien? ¿Por qué siempre tienes que llegar a arruinar las fiestas y la alegría de los demás? ¿Y a qué me importa esta gente y sus patéticas fiestas? Yo solo quiero saber por qué, Santos. ¿Qué clase de hombre eres? Porque yo sé. Me fuiste tú el que armó toda esta patraña de la demanda para quitarme mi hacienda. Tú la fuiste a buscar a esta, la capital, y la enamoraste para que volviera. Tú lo estás haciendo todo para quedarte con las dos haciendas, ¿no es así? Ahora sí sé quién eres, Santos Luzardo. Déjame decirte, no eres mejor que yo. No. 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 No.